hola cómo están espero y todos se encuentren muy bien bienvenidos una vez más este es su canal muchísimas gracias por estar aquí bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio muchísimas gracias las personas que pasan y miran los vídeos muchísimas gracias por su apoyo hoy quiero compartirle unos sabrosos tacos que voy a estar preparando con esta carne de cerdo bien fácil y bien suavecita queda esta carne por acá ya tengo los ingredientes tengo dos libras de carne de cerdo esto es pierna de cerdo y tiene su grafita como ven para sazonarla tengo media cucharadita de orégano poquito de pimienta media cucharadita de pimentón una cucharada de sal y media cucharadita de sazón en polvo esto vamos a usar para sazonar tengo por acá unos dientes de ajo unos 5 o 6 dientes de ajo tengo un poquito de cilantro 3 tomate un pimiento y un pedazo de cebolla voy a estar usando un poquito de aceite para sellar la carne ahora voy a poner la pimienta adobo o sazón en polvo orégano sal y la paprika vamos a sazonar la carne y luego voy a poner un poquito de aceite en la paila para sellar no si quieren pueden dejarla unos 10 20 minutos para que sea donde un poquito por acá ya tengo el aceite voy a poner la carne para sellarla y luego le voy a dar la vuelta ya que la sello de ambos lados voy a poner los vegetales y le voy a añadir unas 6 a 7 tazas de agua para cocinarla vamos a dar la vuelta ahora ahora que la carne ya está sellada voy a estar poniendo los tomates el cilantro la cebolla y el pimiento o ají voy a poner el agua y voy a dejar que cocine hasta que esta carne reduzca el agua y esté bien suavecita ya ahorita le muestro cómo queda la carne y los demás ingredientes que vamos a usar para hacer estos sabrosos tacos vamos a tapar para que cocine por acá ya está hirviendo ahora voy a dejar tapada y voy a bajar el fuego por acá así es como va reduciendo ya el líquido esta carne voy a estar retirando el cilantro la cebolla y el pimiento el ajo ya lo está aplastando porque está bien suavecito la carne como ven está bien suavecita también vamos a dejar que reduzca un poco más el agua así como ven está de suave la carne y bien sabrosa vamos a dejar que reduzca el líquido y vamos a retirar los ingredientes que no queremos los pedacitos de vegetales que no queremos o grafitas y vamos a deslachar la carne o deshebrarla luego vamos a mezclar bien la carne con esta rica salsita para hacer estos sabrosos tacos ya mismo le voy a estar mostrando los ingredientes que tengo para acompañarme por acá ya tengo lechuga rábano limón jalapeño las tortillas ya caliente un poco de tomate cebolla y cilantro y la carne por acá voy a poner un poco de jugo de limón y sal al gusto vamos a mezclar muy bien la sal como les digo es al gusto con el lanzar y ahora vamos a comenzar a armar estos sabrosos tacos espero y les gusten y puedan hacerlo compartirlo con su familia y amistades muchísimas gracias por estar aquí en este es su canal y muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima bye gracias y y y